Muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio, ¿cómo estás? Bien, aquí, con mucha información, ¿y por allá? También, oye, pues, para comentarte que ayer en el Senado de la República, el senador Mario Delgado, pues, adelantó que ya hay una, entre los tres grupos parlamentarios, para sacar adelante la reforma política, y en esto trae cambios importantes. Primero, pues, ya la denominación será Ciudad de México, ya no va a ser el Distrito Federal, será parte de la federación, va a tener la, van a cambiar las delegaciones para el 2018, en lugar de que sean delegaciones, se convertirán en alcaldías, con una especie de consejero, que estará formada por concejales, entre 7 y 12, que serán electos directamente por la ciudadanía. Esto, de acuerdo con el legislador, va a traer un mayor beneficio para la ciudadanía, y va a traer mayor contrapeso. También, para el 2015, los capitalinos vamos a elegir dos asambleas legislativas, una, que tendrá las mismas funciones que hasta, que lo hace, como lo hace actualmente, pero otra, que será una asamblea constituyente, que será la encargada de redactar la constitución política de la Ciudad de México. La ciudad también, pues, mantiene su carácter de capital del país, y además, también en materia de seguridad, pues, está proponiendo que el presidente de la República, pues, pueda remover al secretario de Seguridad Pública, pero solamente cuando su labor o sus acciones interfieran con el desarrollo de los poderes de la Unión. Actualmente, pues, solamente se menciona en la ley que el presidente lo puede remover, pues, aquí en la capital está la residencia del Poder Ejecutivo, y para el senador Mario Delgado, esta no es una condicionante, pues, solamente suficiente. Oye, pero, ¿para qué otros constituyentes? No entiendo, ¿para redactar la constitución o más? ¿Perdón? ¿Para qué otros constituyentes? ¿Para redactar la constitución del DF? ¿Otra asamblea se va a elegir? No entiendo. Así es, así es. La propuesta que están haciendo es que haya un grupo, por decirlo así, de esta manera, de notables, donde participen ciudadanos, en sociedad civil, también hay especialistas en la materia, y que ellos sean los encargados de redactar la constitución política de la capital del país. Mario Delgado señala que este es un momento fundacional y que va a ser histórico, por lo cual requiere, pues, de personalidades que lleven a cabo esta tarea. Se le cuestionó si esto iba a tener un costo para el presupuesto, y lo que él propuso era que este grupo de personalidades, pues, fueran honorarios, es decir, que no cobraran salario, y que solamente el gobierno de la ciudad, pues, les destinara un presupuesto para oficinas o todos los insumos que ellos necesitaran, pero que no cobraran ningún salario. Gracias, Alberto. Te agradezco mucho la información. Igualmente, hasta luego. Me voy hasta Baja California Sur con el Liceo Zuluaga del diario Peninsular, para que me...